Bienvenidos a Contracorriente por Rompeviento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en el estudio directamente desde Sicilia, Francesco Forgón. Francesco es periodista, es escritor, fue diputado en el Parlamento Italiano y encabezó la Comisión Antimafia. Un verdadero reto, ¿no, Francesco? Sí, perdone mi español que no es correcto por este diálogo. Mucho mejor que mi italiano, Francesco. Bien, sí. La mafia es un problema de la cotidianidad de nuestro país. Y nuestro país es el país que ha producido el fenómeno criminal, que en el mundo se llama mafia. Y nosotros conocemos esta realidad del tiempo de la unidad de Italia, del medio del siglo XIX. ¿Desde entonces? Sí, un siglo, más de un siglo y medio. ¿Y por qué? O sea, la mafia no es eso que vimos en la película del Padrino o que algunos lectores sofisticados vieron en las crónicas de Gay Talese sobre en el nombre del padre o en la serie esta de Los Sopranos. Entonces, ¿es algo más complejo? Es más complejo. Porque la mafia no es una normal forma de crimen organizado. Es un sistema de poder. Es un sistema de poder que se relaciona con otros poderes. El poder económico, el poder político, el poder financiero. Es un fenómeno de las clases dirigentes. Por esa razón tiene un largo percurso y tiene una ramificación en la sociedad, no solamente a nivel institucional, por arriba y por abajo en las áreas de las exclusiones sociales. Si no entendemos eso, nosotros tenemos la visión romántica del padrino, el honor. No hay honor. No hay honor. No hay honor. No hay honor en un sistema criminal. Y no hay honor en los sectores sociales, la que nosotros llamamos la burguesía mafiosa, sectores del mundo económico, financiario, profesionales, que se relacionan no con las organizaciones criminales, sobre todo con su poder económico y financiero. Híjole, a ver, eso suena fuertísimo. La imagen que hay es que la mafia es una organización que en su origen viene de migrantes pobres, en el caso de Estados Unidos, que se tienen que asociar para defenderse y salir adelante, hermandades selladas por la sangre. No. No, no, porque también en la historia de Estados Unidos se encuentran relaciones entre el crimen organizado italiano y la política de Estados Unidos. Lo demócrata al tiempo, los sindacatos, los sindacatos de los trabajadores de los puertos, estaban organizaciones criminales. Estaba un sistema articulado de extorsiones. Y hoy, ¿la mafia qué es? Es un sistema prevalentemente económico. Nosotros valutamos las facturaciones anuales de las tres organizaciones criminales italianas, la histórica, la mafia de Sicilia, que se llama Cosa Nostra, la mafia calabresa, que se llama Andrangueta, hoy la más poderosa actualmente, y la mafia de Nápoles, que se llama Camorra, valutamos las facturaciones anuales de estas tres organizaciones entre 150 y 180 mil millones de euros. Cuando una masa así grande de dinero anualmente se produce, significa que la mayoría de este dinero, la gran parte, se limpia la economía legal. Y si se limpia la economía legal, tiene un sistema articulado de relaciones sociales para limpiar este dinero. Y si este dinero se limpia en el sector económico, productivo y financiero, significa que la frontera entre la economía legal y la economía ilegal no se busca más. Eso es el tema de la actualidad del capitalismo que tenemos. O sea, esta imagen del Estado en contra de los criminales o los criminales enfrentados al Estado, no responde a la realidad. En parte. El Estado tiene que golpear la mafia, porque la mafia es un, como se puede decir, un poder fáctico que se le opone. Sí, exacto. Que va a golpear la democracia, la legitimación de las instituciones, de la política de los partidos. Pero el poder económico es realmente hoy el poder que pone las mafias en una condición de contratación con la política. Por esta razón, yo creo que una respuesta solamente represiva no puede tener un éxito en la lucha contra la mafia y el crimen organizado. Porque tenemos que reformar la sociedad, reformar la economía, reformar el mercado y cambiar las reglas. Eso es el tema hoy de la lucha en la mafia. Por eso ponemos muy importancia a nosotros al tema del secuestro, de la confisca, de la extinción del dominio, golpear los patrimonios de los mafiosos, antes que ponerlos en la cárcel. Déjame ir un paso para atrás. Tú tienes por un lado esos 150 mil millones de euros. Millones de euros. Que facturan cada año estas tres grandes corporaciones criminales. Eso tiene que ver con una serie de actividades delincuenciales que le sirven para obtener ese dinero. Y luego, cómo ese dinero se lava. Cómo entra en lo que tú decías los circuitos normales de la economía. ¿Cuál es el origen de esa fortuna? ¿A qué se dedican estos mafiosos? Las actividades clásicas. Extorsiones. Las extorsiones es una forma de acumulación capitalística primaria del crimen organizado. Tiene una función muy importante porque con las extorsiones el crimen organizado se va a sustituir al Estado en tres funciones típicas de un Estado moderno. El poder de impuesta, la tasación, la seguridad, el poder exclusivo de seguridad por los ciudadanos y también el ejercicio de la justicia. En un territorio controlado del crimen organizado, el crimen organizado se sustituye al Estado. La otra actividad clásica es el tráfico de armas. Actualmente en Italia el tráfico de los migrantes y naturalmente el tráfico de la droga y de la cocaína. La Europa representa con Estados Unidos el principal mercado de la cocaína. Y la cocaína produce una riqueza. Marx podría decir que no hay un producto al mundo que puede producir un plusvalor como la cocaína. Ni siquiera las armas. Un ejemplo. Para producir un kilo de coca, a los campesinos normalmente se paga mil euros. El mismo kilo cuando se transforma en pasta básica con los narcotraficantes vale mediamente 15.000 euros. Cuando lleva en las manos de la Andrangheta, que es la organización que importa la cocaína en Europa, la más importante, vale 25.000 euros. Cuando el mismo kilo lleva en la plaza de la venda, de Roma, de Nápoles, de Milano o de Bruselas, vale 50.000 euros. Pero de un kilo de cocaína pura se producen 4 kilos de cocaína a la venta. Cada uno de estos 4 kilos al mercado vale 50.000. 50.000 por 4, 200.000. Salimos de mil. 200 a 1.000. Sí. Eso es el poder de acumulación y de multiplicación de la riqueza que tiene el crimen organizado hoy. ¿Cómo se limpia este dinero? Antes de cómo se limpia, déjame preguntarte por cómo funciona el crimen organizado en México para contratarlo. Lo que llamamos aquí piratería, o sea, la venta de... De la contrafacción. Y la prostitución. ¿Tienen que ver también con el crimen organizado? Mira, las tres organizaciones clásicas de Italia, la piratería, sí, la piratería, la camorra napoletana tiene una histórica vocación, no relacionada también con el sistema de producción chino, la importación de productos chinos y la venta de productos falsos en todo el mundo. Es una característica de la camorra, que tiene una red mundial, y también con presencia en México, como hemos visto en algunos casos. Y tiene otra actividad, pero hoy la prostitución no, la prostitución, las mafias clásicas italianas no las, pero es manejada por la mafia albanesa, por la mafia nigeriana, ¿se puede decir así? Sí, nigeriana. Que son mafias que utilizan muchísimo las mujeres en una condición de dominio total, de dominio total. Pero la actividad fundamental es la de la droga, y hablamos de actividad ilegal. Después ya la actividad legal, el sistema inmobiliario. ¿Cómo se lava ese dinero? Este dinero se lava en la inversión de esta riqueza en el sistema inmobiliario, sobre todo. O sea, grandes malls o grandes tiendas departamentales, edificios de... Sí, ese es un clásico, ese es un clásico. El sistema inmobiliario representa un punto de crucero con el sistema político, porque para limpiar este dinero tú tienes que construir, relacionarte con los alcaldes, relacionarte con la política urbanística, hacer un cambio de destinación de un terreno campesino en un terreno urbanístico. Se limpia en el sector turístico, que por Italia es un sector fundamental. O sea, esa película clásica de Manos sobre la Ciudad. Manos sobre la Ciudad, un clásico, eso. Eso. Y en el sector turístico, en el sector comercial, los grandes centros comerciales son un instrumento de lavado de dinero extraordinario. En el sistema de las salas de juego, el juego hoy es un instrumento para limpiar dinero. Y mira, en una fase de crisis, en un periodo, en una época de crisis económica, como la que nosotros estamos viviendo tras mucho tiempo, sectores productivos estratégicos, el sector de la información, el sector energético, el sector del reciclaje de la basura, ¿cómo se dice? Sí, reciclaje de la basura. Son sectores que viven una crisis muy fuerte. Y las únicas organizaciones que tienen liquididad de dinero son las mafias. Y eso ha cambiado la naturaleza del sistema productivo en gran parte del territorio italiano. Porque la mafia, la andrangueta, la camorra, están en las tres regiones del sur de Italia, las más pobres. ¿Por qué? Porque el dinero se limpia en las regiones donde hay la riqueza. Por eso nosotros decimos que la mafia no es un fenómeno de la pobreza. Es un fenómeno de la modernidad capitalística. A eso podemos decir también que un euro en un día puede hacer 70 distintos movimientos en 70 distintos bancos de 70 distintos países del mundo para llegar a un paraíso fiscal del Caribe o de la Europa, porque Luxemburgo es también un paraíso fiscal. Donde se encuentra con los empresarios y los políticos. Donde se encuentra con los empresarios y con los políticos. Ese es el tema. Y por esa razón no hay la voluntad política a nivel global de hacer una lucha al lavado del dinero real y de hacer una lucha por afirmar una transparencia de la economía y de las transacciones financiarias. ¿Me estás hablando de Italia o de México? Estoy hablando del mundo. Estoy hablando de un sistema que es la actualidad del modelo capitalístico global. Porque en los años de la política neoliberal la afirmación del primado absoluto del mercado y de la libre circulación del dinero y de los capitales ha determinado una oportunidad para una evolución del sistema criminal a nivel mundial. Hoy no hay control sobre las transacciones financiarias. No hay control sobre la movimentación de capital. Porque eso ha decidido la política neoliberal. Y eso ha permitido al crimen organizado de transformarse en uno de los sujetos más dinámicos del proceso de modernización capitalística en esta época. Están estrechamente imbricados, narcotráfico y capitalismo actual. Yo creo que sí. El narcotráfico como el crimen organizado, ¿qué es? Representa la forma más eficiente de acumulación capitalística sin reglas. Sin reglas. Y el poder de intimidación de la violencia. No hay una organización mafiosa, no puede existir una organización mafiosa sin dos características. Uno, el poder de intimidación de la violencia, que es un poder de intimidación por la política y por la sociedad. Y dos, no existe un crimen organizado sin un controlo del territorio. El control del territorio es la condición que legítima la existencia de un crimen, de una criminalidad organizada. O sea, no sería una normal forma de crimen, de delictiva. ¿Y esos mafiosos son reconocidos como empresarios respetables, como políticos de algún partido, o actúan tras las sombras? Viven en la sombra, pero tienen relaciones con el sistema económico, empresarial y político. El sistema empresarial tiene una componente muy larga de prestanombre del crimen organizado. Por esa razón nosotros en Italia golpeamos todos los días en nivel económico y financiero. Y para nosotros el secuestro de los patrimonios es una misura de prevención, no es una misura penal que lleva al final del proceso. No, es una misura de prevención. La confiscación... La confiscación lleva antes del proceso y puede caminar autónomamente. Si tú, Luis, no me demuestres por qué con un salario de mil euros, tiene un patrimonio de millones de euros, el patrimonio está confiscado. Y tú tienes el honor, el deber de la prueba, de demostrar la prueba contraria. No en el Estado. Y nosotros tenemos esta posibilidad porque yo creo que tenemos la legislación más avanzada del mundo. Primo, tenemos el delito de crimen organizado. Para nosotros es un delito participar a una organización mafiosa sin cometer otros delitos. La consecuencia de este delito es la automática extinción del dominio de la propiedad y el secuestro de los bienes. Y creo que la otra condición fundamental es la autonomía y la independencia de la magistratura, que no es nombrada por la política, es un poder autónomo autogovernado por el Consejo Superior de la Magistratura, que no es nombrado por la política, sino el ejito con un sistema proporcional de los fiscales, es de los jueves que en Italia representan una única carrera. Francesco, tú fuiste presidente de la Comisión Antimafia, ¿diez años? No, tres años. Tres años. En los años del gobierno de centroizquierda, al cual participaba mi partido, mi partido que era el Partido de la Refundación Comunista. En esa experiencia, ¿tú fuiste amenazado, presionado? Eso fue antes, pero es una cosa que no me gusta. ¿No te gusta? No me gusta hablar. Yo creo que una buena lucha a la mafia no tiene necesidad de héroes, no tiene necesidad de superpolicías, superperiodistas, superalcaldes, tiene la necesidad de construir la normalidad de una antimafia social, así la que llamamos nosotros, una antimafia social, una antimafia crítica del poder y que se relaciona en la dimensión social de la lucha al poder criminal. Sí, he vivido por muchos años con la protección de la policía, por 15 años, por 15 años. Pero yo creo que este tema es un tema que es relativo al reporte del individuo con la estatua. No puede transformarse en una forma de apología del superhéroe antimafia. Lo digo por todos los escritores y por todos los periodistas que utilizan eso. Hablabas hace un momento de que el control de territorio es una de las claves para entender la mafia. Supongo que en la lucha contra la mafia, la recuperación de ese territorio es fundamental. Sí. ¿Qué significa controlo del territorio? Tenemos que declinar este concepto. Controlo social, con el tema del miedo social que provoca el crimen organizado. Controlo económico, a través del sistema de las extorsiones, sobre todas las actividades económicas y comerciales. Controlo político institucional, a través del controlo del voto y del controlo de los partidos. Y también un controlo que para utilizar un tema gramishano se podría definir de hegemonía cultural en un territorio. El controlo de la iglesia, el controlo del sistema recreativo. El crimen organizado tiene que producir consenso. Una normal organización delictiva no tiene este problema. ¿No? Comite un delito y se para. No, tiene que producir consenso. ¿Por qué? Porque es un sistema de poder. Y yo creo que el Estado, la práctica que hacemos en Italia, tiene por una parte golpear en la dimensión represiva y judiciaria el crimen organizado y la mafia. Con buenas leyes y sobre todo con una acción penal rápida. Una acción penal rápida en tiempo cierto. Y eso nosotros lo garantizamos muy eficazmente. Pero por otra parte tenemos que construir una antimafia social, que significa la reconstrucción en los territorios de los anticuerpos sociales y culturales, forma de comunidad, forma de política social y de políticas públicas para subtraer a la mafia las áreas de exclusión social que sin respuestas públicas a las preguntas sociales de las mujeres y de los hombres buscan en la mafia el único interlocutor. A partir del trabajo y de la creación del trabajo. ¿Ves relaciones estrechas entre las mafias italianas y el crimen organizado en México? Sí, existen porque México hoy en día es uno de los puntos fundamentales de salida de la droga por Estados Unidos y por Europa. Y de la droga y de la cocaína sobre todo. Porque el mercado fundamental en Europa es de la cocaína, de la coca. No la heroína. No se ha puesto la moda. La heroína está otra vez recuperando un mercado que en los últimos años se había perdido. Porque la coca es la coca de la buena sociedad. Es la droga de la buena sociedad, de los sectores rampantes de la sociedad. Y la heroína era la droga en los años 70 y los primeros 80 del viejo siglo, la droga de las exclusiones sociales, de la marginalidad. Ahora está un regreso de la heroína y también de una nueva heroína sintética que es muy peligrosa y está produciendo muchísimos muertos en Europa. Pero sobre todo la andrangueta, tenemos investigación que demuestra cómo la andrangueta se relaciona normalmente con los carteles, no solamente con los viejos Zetas, sino con otros carteles en este tráfico. Y hay rutas que de la Colombia salen en México, de México, Estados Unidos, Estados Unidos, en Europa, con la España, que es una de las puertas fundamentales de acceso, y también el Portugal, y los puertos del norte de Europa, de la Holanda, de la Bélgica. Y creo que este tema es fundamental. Y la andrangueta es la principal organización actualmente importadora de la coca. ¿Y son socios en condiciones de igualdad con los grupos criminales mexicanos o es una relación cliente...? Es prevalentemente una relación cliente-traficante. Pero eso determina también relaciones que se van a estructurar. Por ejemplo, uno de los jefes de los carteles mexicanos fue buscado, que estaba relacionado con un gobernador, fue preso en Calabria, en mi región de origen, que es la misma región que ha producido el fenómeno criminal de la andrangueta. Sí, él fue gobernador de Tamaulipas. Tomás Yarrington fue detenido ahí. ¿Y por cuál razón estaba en una pequeña región de Italia, del sur, la más pobre de Europa, pero tiene la criminalidad más potente de Europa, que actualmente controla toda la economía de una ciudad como Milano, la Lombardía, Turín, y también un sector muy largo, muy grande, de la economía y de las tiendas y de los restaurantes de la capital de Italia, Roma? ¿Por qué de Tamaulipas? Bueno, le debían de gustar los paisajes rupestres, rústicos, ¿no? Yo creo que es un poco la nostalgia de eso. Ah, de eso. Sí, seguramente. Eso demuestra cómo el crimen organizado tiene una capacidad dinámica de transformarse y de transformarse al interior de este proceso de globalización económico-financiera. Y tenemos también que evaluar cómo el crimen organizado se cruza con las nuevas formas de corrupción a nivel mundial. El poder económico... ¿Qué entiendes por nuevas formas de corrupción? ¿Cómo las describes? Sí, porque el proceso de privatización de la política por un lado y de la economía por el otro ha transformado la clásica corrupción política en una corrupción privada, donde el centro no es más la política y las relaciones corruptas entre la empresa y la política, sino que el centro es la economía. Es la economía que gobierna la política y que corrumpe la política y que se relaciona con el crimen organizado. ¿Por qué se relaciona con el crimen organizado? Porque es un sujeto económico potente, con una disponibilidad de dinero, que puede corromper las instituciones a todos los niveles. Ese es el cambio que la política neoliberal ha determinado. Y yo creo que eso tenemos que focalizarlo. Si queremos hacer una buena lucha al crimen organizado, es una buena lucha a la corrupción. No hay una lucha a la corrupción posible sin poner en discusión las políticas neoliberales de estos últimos años. ¿Se puede derrotar a la mafia, Francesco? Yo creo que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, gramicianamente, con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Pero el tema central es cómo reformar la política y cómo cambiar las reglas del mercado. Si no hacemos eso, la represión nunca puede determinar un éxito en esta lucha. O sea, hay que combatir a la mafia fundamentalmente en el terreno económico. Es lo que nos has dicho en distintos momentos. ¿Es correcto esta lectura? Es el poder económico que constituye el real poder de condicionamiento de la sociedad y de control del territorio, de condicionamiento de la política. Si nosotros golpeamos el poder económico, golpeamos la capacidad hegemónica que las mafias o el narcotráfico o las organizaciones criminales tienen actualmente sobre la sociedad. En un mundo dominado por el neoliberalismo, tú dices, hay un matrimonio de interés entre el narcotráfico y el neoliberalismo. Son parte de ya la misma sustancia. Y dices, no se puede combatir la corrupción y no se puede combatir ese tipo de delincuencia sin cambiar el modelo neoliberal. Sí, pero no tenemos que mirar solamente al horizonte de la sociedad nueva, del nuevo mundo posible. Tenemos que practicar en esta contradicción nuestra política de contraste con buenas leyes, una política transparente de represión. El tema de la mano dura fracasó en todo el mundo. No es la mano dura que puede producir un cambio en la lucha contra el crimen organizado. Porque tenemos que mezclar política represiva, transparencia de las instituciones políticas y represivas y de policía y también judiciaria y al mismo tiempo políticas sociales para reconstruir el tema de la igualdad, de la solidaridad y reconstruir una jerarquía de valores en los cuales el tema de la riqueza, el tema de la acumulación del dinero, el tema de la fuerza, del machismo, todos los valores del crimen organizado no son la centralidad de una idea de sociedad. Una última pregunta porque ya estamos con el tiempo encima. Proponer como política para el combate de este crimen organizado un ofrecimiento de amnistía de lo que han hecho en el pasado a cambio de su reinserción en la sociedad de otra manera. ¿Tú crees que es una política viable que puede dar resultados? A una sola condición, el reconocimiento del valor social de las víctimas y una justicia reparativa por las víctimas. Si nosotros no reparamos el tema de las víctimas, no podemos hacer alguna amnistía. El tema de la amnistía es el tema de la justicia, de la reconstrucción de la memoria del que ha sucedido y al salir de esta memoria reparar el daño y el daño es el daño de las víctimas. Un Estado que tiene la responsabilidad de reconocer el valor de las víctimas. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es una actividad contra la sociedad y es la sociedad toda que tiene que reparar este daño a las víctimas. Si hacemos eso, se puede hablar de amnistía. Si no, sería solamente un lavado sobre la historia. Una simulación. Sí. Francesco, muchísimas gracias por estar con nosotros en este A Contra Corriente. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Muchas preguntas, muchas inquietudes, muchas ganas de seguir sabiendo. Esperemos que Francesco regrese pronto a nuestro país y nos acompañe aquí en A Contra Corriente. No dejen de ver perspectivas con la muy atinada conducción de Ernesto Ledesma. Hasta la próxima.